amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos hola amigos hoy les quiero proponer esta comparativa el nuevo nissan versa versus el ford figo y explicarles el por qué yo compré el figo cuando yo también he hecho muchos elogios al versa creo que es más o menos obvio el tema de los elogios al versa es un coche que evolucionó de una manera fantástica en todos los aspectos estéticamente es lo que más se percibe es un coche que pasa de ser muy feo por lo menos en mi opinión a muy bonito también en mi opinión me gusta mucho la estética del coche este azul creo que le favorece no los rines de 17 pulgadas tiene quedan bien con el coche me gusta el tema del techo flotante que usa nissan es un poquito mini máxima o mini áltima como lo quieran ver pero eso no está mal y el centra es igual todos los coches van a aparecer y todo el mundo va a saber que es un nissan es la tendencia actual de diseño de las marcas de proteger su identidad de marca entonces hay pocos detalles únicos en los coches pero en general la forma es similar la estructura de los sedanes de nissan es similar el techo baja mucho atrás es un estilo más de coupe más moderno más actual y está de en el cofre con el logotipo también la parrilla también medio en forma de b etc todo eso es nuevo en el versal igual que el interior y el figo es un sedán más tradicional y me refiero a más tradicional en varios aspectos también su lenguaje de diseño es similar a los de ford pero al contrario del versa vemos que el techo es más paralelo al piso y eso le da un espacio para cabezas mejor la habitabilidad en las plazas posteriores del figo es mejor que la del versa estéticamente también me gusta mucho el coche en especial en esta versión que es la más equipada los dos aquí estamos hablando de las versiones más equipadas esta es la platinum de nissan y esta es la titanía un de ford y el el tema de los detalles cromados los faros este detalle cromado en la base los faros de niebla también los rines me gusta el diseño del ford me parece muy agradable estéticamente el coche en muchos aspectos desde que ford también cambió creo que fue una evolución espectacular y aún más espectacular porque no era una nueva generación este coche simplemente tuvo un facelift a finales de 2018 para el modelo 2019 y pasó a ser un auto más mucho mejor en muchos aspectos la calidad general de la construcción mejoró sigue viniendo de india sigue siendo indio por lo tanto no se dice hindú indú es el que profesa la religión hinduista se dice indio porque nació en india y eso no es no menosprecia a nadie simplemente es un gentilicio si naces en india eres indio por lo tanto este coche es indio y le digo que la calidad mejoró pero sobre todo mejoraron la caja pasó a ser abandonar la caja power shift de doble embrague de ford para una caja convencional automática de seis velocidades y el motor también cambia pasa a ser un motor de tres cilindros con 121 caballos de fuerza 109 libras-pie de torque este motor representa una potencia muy parecida una fuerza muy parecida a lo que tenemos en el versa esos son 121 caballos el versa 118 tres caballos de diferencia realmente no son imperceptibles el torque 110 en el versa 109 en el figo también es imperceptible una libre a pie de torque realmente no va a hacer mucha diferencia las dos entran más o menos a la misma cantidad de revoluciones sin embargo me gusta más la caja del figo una caja automática convencional de convertidor de par de seis velocidades y la del versa es una cbt que está mucho mejor de lo que era antes sin duda ya no es tan digamos aburrida como antes pero es una caja sigue siendo una caja menos agradable de manejar que la que vemos en el figo por lo menos en mi opinión muy particular está la llave del versa es la misma llave de hace mucho tiempo no aquí podemos abrir la cajuela y vemos una cajuela con bastante buen espacio de hecho el espacio de cajuela en el versa es un poquito menos de 40 litros mayor que la del figo y aquí tenemos una ventaja para el versa el espacio trasero es similar cuando hablamos de espacio para la rodilla me siento aquí y vemos un espacio similar para cabeza no tanto el versa yo estoy muy cerca del techo aquí el tablero es un poquito más moderno también me gusta más los materiales usados en el lissan que en el ford pero esta versión es insisto en la versión platinum que es la más equipada y mucho más cara pero el tema del precio lo quiero dejar al final porque tiene mucho que ver con mi decisión de comprar el figo sobre el versa no los dos en ninguno de los dos tiene una un compartimiento con descansabrazos el versa si tiene este descansabrazo que mucha gente critica a mí me parece padrísimo si padrísimo en el sentido de tener un descansabrazos no es ni la solución más estética ni la mejor pero es tiene un descansabrazos a mí me encantaría que ford ofreciera lo mismo por lo menos como accesorio para el figo pero no lo ofrece y ahí es otra ventaja para el versa no sé si esto venga solo en esta versión o si versiones como la advance o la exclusiva también ya tengan este descansabrazos vemos que revisteros oro hay allá de este lado no y hay agarraderas en tres de las plazas el este siendo una versión que cuesta lo que cuesta ya tiene asientos forrados de piel de doble tono etcétera y aquí está el tablero nos esta parte es acoginado este es un plástico rígido pero de buena calidad de mejor calidad que la del figo lo reconozco la guantera tenemos un buen espacio ahí su porta botellas etcétera este tema del negro piano ya saben que no me gusta tienes botón de encendido tienes un puerto usb aquí una toma de corriente y aquí un compartimiento para guardar llaves celulares un par de portavasos y otros dos puertos usb aquí en la está en esta consola está muy bien ubicados pero pueden ser utilizados tanto por quien va adelante como por quien va atrás si prendemos el el auto vamos a ver se tarda un ratito la pantalla en prenderse y ahí está primero su logotipo de nissan luego mostramos el nissan connect tiene carplay en android auto y tiene también cámara de reversa con cámara 360 cosa que es característica de esta versión no aquí en en esta versión tenemos también esta pantalla a color que es exclusiva de esta versión y ayuda mucho al conductor en muchos aspectos principalmente hablando de computadora de viajes tenemos mandos al volante en ambos sentidos aquí controlas estéreo etcétera y aquí controlas el bluetooth del del teléfono y listo digamos estas son las características interiores del nuevo verza vamos abriendo el motor y aquí vamos a ver la máquina que pues ustedes ya conocen es motor 1.6 litros con 118 caballos 110 libras pie de torque tracción delantera caja cbt es puede pensar en el verza como una kicks un kick sedan bueno ahora qué pasa con el figo el figo ya les describí un poquito sus características generales vamos a verlo por adentro está la llave me gusta más la llave físicamente que la del versa pero no tiene botón de encendido es una llave convencional tipo navaja puedes abrir también la cajuela desde aquí tienes alarma etcétera no hay no puedes entrar sin picar el botón el tablero que me parece que tiene también buen diseño este plástico es igual a un plástico rígido pero creo que la calidad como ya les comenté del lizan es superior a la de este hay también mucho negro piano por aquí cosa que ya saben que no me gusta pero bueno ni modo ni modo es una batalla perdida y aquí tenemos la llave vamos prendiendo aquí tenemos también la cámara de reversa sin cámara 360 también tiene carplay también tiene android auto y el área acondicionado es un área acondicionado manual el versa en esta versión superior es un área acondicionado e automático hay dos puertos sb una toma de corriente pero quien va atrás no tiene puertos sb entonces un puerto sb menos control de tracción que el versa también tiene no y en el volante solo tienes el control de estéreo volumen y el sistema manos libres todo en un solo botón de este lado no no tienes nada bajo encendido de los faros no apertura de cajuela y y faros de niebla hay un porta botellas incluso con su botellita y aquí tenemos una cajuela que es de menor tamaño que en el versa ahora les muestro cajuela y espacio trasero primero vamos a la cajuela porque el espacio trasero como están los dos coches muy pegados los quiero mostrar desde el otro lado ahí está también es una cajuela con buen tamaño pero es ligeramente menor poco menos de 40 litros repito menor que en el versa igual que el versa una llanta de refacción de uso temporal Ford sigue utilizando las herramientas afuera de algunas herramientas esto es el triángulo de seguridad afuera de un compartimiento especial para ello cosa que no me gusta mucho y y el espacio trasero este asiento está completamente hacia atrás déjenme ponerlo en una posición digamos más normal pueden ver ahí está completamente hacia atrás vamos a ponerlo en una posición normal aquí estoy bastante cómodo y ahora sí vamos a ver el espacio trasero del figo que es como les decía bastante parecido al del versa aquí está hay revisteros en las dos plazas no hay agarraderas en la parte superior cosa que no me gusta para mí sí debería tener y tienes estas cabeceras con el diseño que debes correcto como debe de ser los asientos son de tela hay isofix para bueno anclaje para niños no creo que sea isofix pero hay anclaje para sillas de bebés lo que me parece que está bastante bien y tienes también no tienes por ejemplo como en ese versa el descansa brazo central desde aquí vemos el tablero digo es una cuestión de gustos los dos me parecen buenos el espacio para cabeza aquí es mucho mejor para mí tengo por lo menos alrededor de tres dedos arriba de mi cabeza y eso se debe a la forma del techo que si cae hacia atrás como en el versa pero no tanto y eso te da un poquito más de espacio ahora como les comentaba el manejo del figo me gusta más me gusta más por la caja siento la suspensión muy parecida en ambos casos los dos coches son cómodos se sienten sólidos no veo tantos ruidos interiores por lo menos todavía en veo un poquito más en este versa que en mi figo pero mi figo tiene muy poquito tiene menos de 400 kilómetros y este versa ya tiene más de tres cuatro mil entonces es natural además con el trato de siendo un coche que está hecho para prestarlo a los medios de comunicación no siempre mis colegas realmente tratan bien al coche como deberían entonces hay que darle ese descuento probablemente este coche termine teniendo hasta menos ruido que el figo a la larga ya me he subido figos de uber son muchos y hay ruidos por todos lados así que no lo compre precisamente por eso porque lo compre entonces miren me gusta el diseño me gusta el valor precio del figo me gusta la caja del figo más que la del versa este coche como está tiene un nivel de seguridad pasiva que no encuentras ni en ese segmento ni en el superior y muchas veces ni dos segmentos arriba estamos hablando de frenado automático de emergencia detección de peatones alerta de tráfico cruzado alerta de cambio de carril es sensacional el versa en este aspecto pero cuesta trescientos veinticinco mil y fracción es mucho dinero por lo menos era más dinero de lo que yo estaba dispuesto a gastar si yo fuera a comprar un versa en lugar de este figo titanio hubiera considerado la versión advanced la versión advanced no tiene ninguna de esas seguridad activa aún así el nivel de seguridad es similar al que tienes en el versa el nivel de equipamiento perdón es similar al que tengo en el figo el nivel de equipamiento también la pantalla el carplay el android auto la cámara de reversa las seis bolsas de aire el control de estabilidad los rines de aluminio en la versión advanced del figo del versa ya lo tienes pero el versa cuesta doscientos ochenta y nueve mil pesos en el advanced automático cbt y el figo cuesta doscientos sesenta y cuatro y yo como lo compré en el buen fino por lo menos lo arreglé la compra en el buen fino aunque lo recogí ya en diciembre a mi me salieron doscientos cincuenta mil pesos entonces la diferencia para el el coche directo para el versa directo era importante eran casi cuarenta mil pesos menos por este coche y a pesar de que el versa pueda ser mejor en algunos aspectos yo creo que no es cuarenta mil pesos mejor y no creo que esta versión o sea sea ochenta y cinco bueno setenta y cinco mil pesos mejor que aquella si el tema de la de la seguridad es importantísimo y si vas por un coche de trescientos veinte mil pesos lo más importante para ti de seguridad este es el coche a comprar pero en mi caso yo no podía pagar esto yo podía pagar lo que pagué por el figo y aquel coche era lo mejor que yo podía comprar por ese dinero en mi opinión entonces creo que aquí tenemos dos buenos sedanes compactos que para decidir entre ellos pues vas a tener que decidir antes que es lo más importante para ti si es seguridad este y en esta versión pero trescientos veinticinco si es valor precio este y en esta versión que cuesta dos sesenta y cuatro pues estoy seguro que consigues cinco diez tal vez hasta quince mil pesos de descuento como lo conseguí yo y te sales con un muy buen producto para uso prioritariamente urbano que también en carretera se van a comportar bien los dos se comportan bien los dos los he probado en carretera no tengo consumo todavía de este figo específicamente tengo de modelos que probé antes y me logró dar entre once y catorce kilómetros por litro en ciudad este la única vez que probamos su consumo fue de diez punto cinco kilómetros por litro en ciudad así que incluso en esto es más o menos parecido a ustedes cuáles se comprarían yo a mí me queda obvio este fue el que compré les agradezco mucho amigos su atención nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós un abrazo